Grupo Cero, Televisión Hola amigos Muy buenos días ¿Qué tal? Magdalena Salamanca Muy bien, aquí adaptándome a este aparato que me han puesto en la boca que se me entiende cada vez mejor pero que me cuesta un poquito hablar pero espero que sean todos tolerantes Te entendemos perfectamente Muchas gracias Y además vamos, la boca que para nosotros no es un órgano tan importante no solamente para comer sino también para hablar Es súper importante hasta que uno no tiene una carencia no se da cuenta de lo importante que es poder hablar bien poder comer bien poder chupar bien Claro, porque la boca además es una de las primeras zonas erógenas una de las primeras zonas sobre las que se va a montar la producción en nosotros del aparato del goce y después del aparato del lenguaje va a ser para nosotros siempre un punto determinante también en nuestro aparato psíquico puesto que para los procesos de identificación también tiene que ver con esa cuestión de introyectar y también la pulsión la pulsión se apoya en el agujero de la boca claro digo la pulsión oral que nos acompaña durante toda la vida que empieza ahí con el pecho de mamá a desarrollarse claro no pero que luego se va a ir nos va a acompañar toda la vida y además hay veces que esa pulsión no nos hace cometer de excesos claro porque cuando ha habido digamos una fijación en nosotros a esa oralidad al goce oral que no desaparece o sea la oralidad aunque después vayan surgiendo otras zonas erógenas que se suman a nuestro aparato del goce digamos la oralidad no va a desaparecer de nosotros y como decías hay algunas personas donde además hay una fijación a la fase oral del goce y entonces tienden a comer demasiado a beber a beber a fumar a fumar la oralidad está siempre implicada en nuestra vida por eso necesitamos hablar algunos hablan con palabra vacía claro que hablar se implican en lo que hablan claro hablar compulsivamente tampoco es tampoco o hablar sin puntuación sin límite ¿no? claro o repetir porque claro también como por ejemplo los medios de comunicación los poderosos que nos transmiten a través de los medios de comunicación la ideología y después uno se hace transmisor de esa ideología repite todo lo que ha escuchado en televisión o los medios o las desgracias que nos plantean unas tras otras unas tras otras entonces uno repite repite parece que habla pero en realidad es un repetidor de la ideología que transmiten los medios de comunicación que también nosotros lo que planteamos en el psicoanálisis es que uno pueda hablar pero de verdad para conocerse y hablar de verdad que es pues hablar libremente en un lugar donde no te va a escuchar nada más que un psicoanalista que no va a estar tu familia que no va a hacer nada malo con lo que estás diciendo no lo va a usar en tu contra claro ni a su favor nada más que te va a escuchar para interpretarte para eso le pagas al psicoanalista exactamente para interpretarte en el sentido de ir viéndote ir mirándote en el espejo de las palabras que tampoco te va a juzgar tampoco te va a juzgar buenos días Mariana buenos días claro porque planteamos una manera de hablar distinta una manera de hablar en libertad que hoy por hoy el diván de un psicoanalista es el único lugar donde uno puede hablar con libertad como para conocerse es uno de los bienes más preciados porque no podemos hablar libremente en ninguna parte en ninguna parte porque hay una represión hay un nivel de represión tan impactante que uno no puede ya hasta el humor está cambiando está censurándose el humor por lo menos en España no sabemos cómo es en otros países pero en España hay una hay una censura una represión tan grande que pareciera que no nos encontramos en un país desarrollado o que las democracias de hoy en día son eso es como una apariencia un escaparate pero después lo que es dejar crecer al alma humana dejar que se desarrollen los seres humanos que desarrollen todo su potencial eso está prohibido está prohibido está censurado y si alguien lo hace a ese no lo mostramos para nada porque se puede convertir en un ejemplo para muchos otros de crecimiento personal o lo mostramos o se muestra en los medios de comunicación para atacarle para reírse de él para insultarle que bueno hemos tenido grandes ejemplos más allá del contenido de personas que han sido vejadas en los medios de comunicación si y otras directamente ni se habla como si no existieran como si no existieran grandes personalidades de la cultura que no han existido ni siquiera cuando han fallecido como es el caso ahora de Francis Cortiz ¿no? del tenor por ejemplo exactamente pero sin embargo hay otras personalidades que salen por su personalidad no por lo que hayan hecho ¿no? claro y a veces al contrario los malos ejemplos ¿no? las monstruosidades esas son las que son mostradas proliferadas y encima lo que consiguen es que un alto porcentaje de la población se identifique con ellos se conviertan en ellos lo entienden lloran sufren es que me siento identificada dicen muchas personas ¿no? cuando ven documentales cosas que estamos viendo últimamente ¿no? ¿qué mensaje te transmite? también es un mensaje que te transmiten de ideológico ¿no? muere una mujer en manos de tal muere unos niños en manos de tal además de lo que además de lo que te demuestra te está mandando mensajes ideológicos permanentemente ¿no? ideología que afecta que nos afecta a las personas en el día a día de nuestra vida que está en contra de la producción de los sueños de la construcción de los sueños de hacer realidad de los sueños de la inteligencia de la inteligencia humana en contra del desarrollo de la inteligencia porque la inteligencia siempre se produce entre otros entonces si tú te rodeas de gente con un nivel de inteligencia de 5 pues probablemente consigas llegar a ese nivel pero si estás en menos 1 esa es tu inteligencia esa es tu inteligencia claro no es que uno es inteligente no se produce con los demás solo no se puede nada en soledad uno no puede salir de ese círculo imaginario en el que se encuentra porque para eso necesita de otros de otros ¿no? y concretamente en el análisis necesita de otro que le escuche que hay personas que dicen no sé yo me psicoanalizo mucho le doy muchas vueltas al asunto eso significa no salgo de mi círculo imaginario no puedo construir nada transformar nada en la realidad porque para eso hace falta el pensamiento simbólico hace falta cuando aparece el pensamiento simbólico aparece también la realidad ya ¿no? entonces ese ese círculo ese ¿cómo se dice? acorralamiento que se hace hacia hacia el humano hacia lo que crece como diferente en cada humano porque cada humano es diferente entonces si matamos lo diferente que crece en cada humano entonces somos todos iguales pero somos todos iguales hechos a esa semejada aborregado aborregado y además enfermos enfermos porque eso que quiere crecer va a crecer torcido no y además escuchemos a Freud porque decía no hay nada más caro que la enfermedad y la tontería total y es lo que estamos vendiendo en todos los medios de comunicación sí a ver qué dice a ver hola Carlos Latorre yo afortunadamente hablo de lo que quiero cuando quiero y donde creo conveniente eso sí siempre con respeto hacia otra persona sin insultar bueno eso que dices Carlos lo mejor es que lo hagas en el diván claro en el diván si uno tiene mucha necesidad de decir muchas cosas a las personas mejor que contrate más sesiones exacto eso es lo que mi propia experiencia tu opinión Magdalena Carlos te recomendamos que contrate más sesiones claro digo porque no se puede porque ni con respeto ni sin respeto nada o sea decir lo que uno piensa al otro no conviene no pero además que no conviene es que no no se puede tampoco no es real digo claro no es real es del círculo del imaginario claro también digo porque yo creo una imagen del otro en mí que no tiene que ver con el otro tiene que ver conmigo claro exactamente estás hablando de ti realmente claro y para hablar de mí pues mejor hacerlo en el diván claro porque puedes dar una mala imagen de ti también que no te conviene como dice Magdalena claro digo porque cuando uno habla de los otros está hablando de uno no nos engañemos ya está y si hablas mal de tu pareja estás hablando mal de ti y si hablas mal de no sé qué estás hablando mal de ti exacto uno habla de uno mismo siempre hablamos de nosotros mismos así que recomendamos que el mejor lugar para hablar de uno mismo es un diván claro porque ese donde te vas a poder aterrizar en el planeta tierra en la realidad separarte un poquito de tu círculo imaginario y aterrizar en la realidad claro gracias al psicoanálisis uno puede hacer lo que le conviene claro no lo que quiere no lo que quiere no lo que le gusta que eso es del orden de lo infantil claro es primitivo es primitivo exactamente bueno pero bueno si España es muy primitivo en ese sentido la salud mental está muy descuidada muy descuidada es un capítulo descuidadísimo y por eso pasan las cosas que pasan también neardentales si en salud y en educación si porque también bueno el neardental el neardental acabó peor sapiens sapiens que acabó con el neardental claro peor somos los asesinos además todo lo que no se puede somos lo que no se debe lo que no conviene bueno bueno entonces hay que hacer un trabajo para salirse de ahí exactamente tenemos que hacer un trabajo para ser personas cercanas a la ciencia claro y a la cultura se me pone cara más seria con este aparato te das cuenta ay perdón ay Dios mío bueno esto para para comenzar retomar de nuevo nuestros talleres exacto que hemos estado un poco parados porque yo he tenido que adaptarme a esto pero ya ya estamos aquí confesamos la verdad ha sido por eso casi totalmente adaptada bueno espero mejorar por supuesto cada vez más y entonces bueno pues el próximo viernes seguiremos hablando libremente de esa psicología del día a día esas cosas de la vida cotidiana que nos afectan a todos los seres humanos por lo menos a los que mortales a los mortales aunque somos mortales los inmortales ya sabemos que a eso no les toca que no le vas a poder tocar bueno muchas gracias y nos vemos la semana que viene chao hasta la próxima hasta luego